y bienvenido a mi gente latina al canal bienvenido 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 otra vez a otro gran resumen de otro gran episodio de dragon ball super esta semana le traigo el episodio de 125 el gran poder del dios topo por fin vemos el poder del dios de destrucción el candidato del dios de destrucción topo primeramente quiero disculparme porque mi micrófono agarró y se me dañó aproximadamente el sábado en la noche y no pude no pude agarrar y poder hacer este resumen en español y ser inglés pero no lo quise subir a la página hasta que yo pudiera hacer el la versión en español que digamos pero por el lado caso estoy utilizando mi micrófono mi audífono de del playstation 4 eso por el dado caso si tienen algún problema escuchándome o si voy demasiado rápido se suena medio raro es por esa razón lo más pronto posible arreglar el micrófono profesional y tendremos la mejor calidad de sonido posible por el dado caso comencemos con el resumen del episodio el episodio comienza con pila de acción y no estamos hablando de pila que tú le pone el control de televisión si no estamos hablando de mucha mucha acción mucha animación muchas cosas están ocurriendo goku y vegeta todavía están peleando contra el terminator a.k.a jiren que obviamente esta gente no le pueden hacer ningún tipo de daño aparentemente goku tiene un plan de sacrificarse igual como hizo gohan en el episodio anterior vegeta de lanzo un final flash mientras goku agarra a jiren pero jiren utiliza los ojos solamente los ojos de él para esquivar o desviar la trayectoria del final flash en este momento yo no sé quién puede con este hombre él agarra tira goku por encima de él y le mete una patada que él choca contra vegeta se comen como cuatro montañas y ahí mismo se comienzan a preguntar lo mismo que está preguntando la comunidad entera de dragon ball como rayos van a poder a detener a este hombre nadie sabe porque los escritores de toy y la gente que y los animadores que están creando este arco nos ha enseñado o demostrado que este tipo tiene alguna debilidad y esa y es el problema porque en fin van a ser una vaina que no le va a encantar a la comunidad entera le va a encantar una parte a la otra parte no pero vamos a ver lo que ellos hacen por el lado que hace el episodio cambia a topo contra android 17 todo posible utilizando su justice flash y 17 usa su barrera mientras él corre para para no pelear contra topo directamente los android tiene infinitamente energía infinita por el dado caso el plan del android 17 es utilizar su energía infinita para correr el tiempo y entonces agarra a topo en vamos a decir en un asalto de bola de energía haciendo que topo se quede puesto en el mismo lugar y él siga gastando el tiempo pero topo tiene como un sharingan aparentemente y puede ver toda la bola de energía moviéndose a velocidad super lenta y puede esquivar las energías comienza a saltar a través de la montaña y le dice a 17 que lo va a eliminar con un solo ataque lanza un rayo que cubre el campo de batalla o el territorio donde puede cubrir 17 a su velocidad 17 da la vuelta y lanza su propio rayo de energía y aquí tenemos un clash de energía maravilloso clase animación perfecta le digo señores si usted no ha visto este episodio y están viendo esto por favor vean el episodio 125 porque es maravilloso aquí tenemos mi pana freezer que llega al campo de batalla y le dice 17 todavía está jugando con este hombre y le mete un rayazo en la espalda y le dice oye venga venga a jugar conmigo para acá veme si es que tú puedes topo obviamente concentrado con 17 no puede soltar la energía porque si no la energía de 17 lo va a chocar freezer sigue hablándole disparate y diciéndole a él un grupo donde vaya y dice bueno si tú no quieres entonces seguiré atacándote y está le pega pila de rayos en la espalda aquí le dice te voy a terminar espero que tú no te mueras con este tipo de energía y le ataca con su ataque poderoso su ataque más poderoso el dado caso le pega topo en la espalda la energía de androide 17 le pega en la cara y aquí la bola lo lleva a través del campo de batalla al otro lado del campo de batalla por fin topo reduce la velocidad de la energía pero aquí tenemos topo que digamos desmayado el tipo no está ahí freezer comienza a hablar disparate y topo se levanta y se vuelve el dios destructor freezer comienza unos rayitos cuyo se vuelven nada absolutamente nada y aquí tenemos la declaración que topo es un candidato para ser el dios de la destrucción del universo 11 freezer que cuyo viola el ataque de destrucción anteriormente trata de tenerlo con una mano después trata de detenerlo con dos y no puede y se lo como entero te digo que el ataque tan poderoso que cubre el que cambia el tono del el tono del cielo por el dado caso topo sigue atacando a 17 y 17 sigue corriendo 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 tratando de encontrar una debilidad de hombre ahora ya tenemos dos gente que no tiene debilidad uno que tiene el aura del dios de la destrucción y energía no funciona android 17 ataca de todo ángulo y como pueden ver todas las energías se vuelven partículas todo por lo que dice que no sirve lo que está haciendo no sirve para nada que es un gasto de energía topo utiliza su justice flash para romper todas las quebraturas y todas las estructuras que están volando en el aire para que así él pueda agarrar y poner a 17 en una sola en un solo lugar donde él no pueda esquivar el ataque de destrucción que topo le va a mandar para 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 topo es una máquina se lo digo freezer todavía quiere un pedazo de este hombre y le tira una bola de muerte después se dice en inglés pero topo con un solo coco 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 con un solo dedo le lanza una bolita una canica de energía de destrucción a la bola de él y cuando te digo que la bola se desapareció en nada se desapareció en nada pero la próxima parte te puedo decir que es una parte más brutales del torneo deporte sin poder topo se le aparece adelante a freezer y le pega un juguetazo ay 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 mira me recuerda a picoro dándole 17 mira el tío que le votó va va votó saliva votó lágrimas votó de todo topo se lo come a través de 3 4 montañas lo levanta por la cabeza y le prime el pobre caco de freezer como una torona ay 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 pero aquí no no se para ahí lo suelta y le dice basura basura merece estar con basura y le mete una patada cuyo aquí aparentemente freezer lo iban a eliminar y android 17 le tiro una roca que hace que freezer se caiga ahí mismo ahí mismo y casi mente cayendo del campo de batalla pero freezer está no que acto no quedado mi hermano freezer si usted me oye en el sueño que usted está teniendo espero que usted esté teniendo buen sueño y cuando usted se levanta usted se recuerde que el dios de la destrucción topo se metió el puño por ser fresco ok por dado caso mi gente yo le di un 8.5 de 10 porque la animación fue bella el episodio entero fue brutal me encantó todo lo que trajo este episodio espero que a ustedes les gustó este resumen y cualquier cosa nos vemos la próxima semana con el episodio 126 de dragon ball super chao